LUCHA LIBRE CELEGONCE Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de CELEGONCE Damos de caballeros, damos de inicio a un evento más aquí En LUCHA LIBRE CELEGONCE De su servidor Israel Valley ¿Qué más? Estamos iniciando a esta función de beneficio Estamos iniciando con todo este evento completo Y así es como tan solo estamos iniciando con la primera lucha Lucha de damas No me encuentro solo sino que también se encuentra mi compañero el buen Jos Daniels Muchísimas gracias Israel Vala como todos los lunes estamos aquí presentes En esta tradición en la arena Guajara Pero vamos a comenzar con esta función de beneficio a Barracuda Así es mi buen Jos Daniels, estamos iniciando con todo Hay que recordar que esta función de beneficio ya tiene algo de tiempo Sin embargo la estamos reviviendo aquí en LUCHA LIBRE CELEGONCE Nada más y nada menos en la arena GDL Todo lo que se llevó a cabo Estamos iniciando con las acciones por parte de Atenea Una luchadora que después de tanto tiempo en actividad Está regresando con más fuerza que nunca Y también la misma Sexy Sol Una luchadora que ya puede estar en la arena México Y la vemos hoy por hoy aquí en la arena GDL Oye oye que está pasando por parte del mismo El mismo referee Que le está diciendo que le está jalando el pelo Pero yo no vi absolutamente nada Yo creo que si no vimos exactamente nada Lo que estaba pasando Pero vemos como la misma Atenea La ya con ese engancha de lona A la misma Sexy Sol Pero vamos a ver que va a pasar con esta lucha Inmediatamente le dice el referee Luchen, luchen Y dice que luchen De seguro se refiere a que luchen bien Buen Jos Daniels Pero ahora si cuidado porque Sexy Sol Está tomando a Atenea Atenea está respondiendo de buena manera Con ese enganche Sexy Sol se retira el cuadrilátero Mejor dicho sale el cuadrilátero con ese enganche Pero cuidado Porque así es como tan solo Estamos continuando con esta lucha A ese relevo que se acaba de dar Creo que si vamos a ver inmediatamente Lady Golden en contra de Sexy Violencia Se miran cara a cara Duelo, raquetazo Primer raquetazo de Sexy Violencia Vamos a ver que va a pasar con esta lucha Toma y daca, toma y daca en esta lucha Oye, oye la está acompañándose a las mismas cuerdas Cuidado Jos Daniels Ahí estamos viendo como Lady Golden Acaba de ser sorprendida con ese enganche Sexy Violencia Ahí estamos escuchando el grito Pero nada más y nada menos Acaba de llegar la misma Sexy Sol Recibiéndola Le está deschongándola Le acaba de jalar del mismo cuero cabelludo Atención porque continúan las acciones Pero ven nomás Atenea Enfrentándose a Lady Golden Lady Golden en una luchadora Que ahora sí que hay que recordar Que tiene algo de tiempo Sin embargo la vemos de vez en cuando De vez en cuando y por él La vemos aquí en la arena GDL Creo que es una Lady Golden Que ha venido para imponer ley En la empresa de LBJD Pero vemos inmediatamente Como la misma Sexy Sol Le pones el lazo A la misma Sexy Violencia Pero mientras tanto Lady Golden Le sigue jalando a las greñas A la misma Atenea La trata de llevar ahí El resortante a las cuerdas La trata de llevar a esta luchadora Atenea Que también es parte de la Hoy en la arena Coliseo de Guajara Del SMLL Así es muy bien Jos Daniels Como no recordar Pues ahora sí que El tiempo verdad Que es ahora inactiva Y está regresando Con más fuerza que nunca Ahora sí que ya la hemos visto Ya en diferentes partes De la República Mexicana Y eso que está regresando Regresó el 2022 Y hoy por hoy en 2023 Esperemos verla más seguido Aquí en la arena GDL Y que más Si hay oportunidad de salir A algún evento Pues verla no más seguido Yo creo que sé Que esté más seguido Participando A la misma Atenea Excelente luchadora Y Sexy Sol Sexy Sol que ya fue parte Del elenco de la arena México Y cuidadito Que viene con ese lazo Ahí la dejan A la misma Atenea Oye oye Ahí estamos viendo Cómo la acaba de recibir La está ahí acompañándose A las cuerdas patadas De comadre Se puede decir así La están sacando Del cuadrilátero La están retando Sexy Violencia Al parecer está dudando En ingresar Se la está pensando Dos veces El conteo Por parte del referee Cuidado Cuidado Mejos Daniels Porque Lady Golden La está esperando Al parecer Están viendo Sus acciones Se la piensa Dos veces Pero ahí estamos viendo El golpe Que le acaba de dar Imediatamente Veamos cómo Se han adeñado El cuadrilátero Van a ponerle ya Su firma El cuadrilátero Primero también La trata de llevar A ir a sorteo Viene Lady Golden Con ese lazo Viene Sexy Sol Castigando Sex y Violencia La misma Sexy Sol Oye oye Ahí estamos viendo Que el público Está gritando Que se repita Que otra Atención Atenea Atenea Acaba de ingresar El cuadrilátero Ese rechazo Que le acaba de dar La está sacudiéndola Poniéndola ahí En el centro Del cuadrilátero Esa patada Que le acaba de dar Atención Sexy Sol Va hacia las cuerdas Ahora sí Acaba de caer Ante la humanidad De Atenea Estamos viendo Cómo inicia el conteo Muy lento Por parte de este Refere Que la verdad Tengo esta sensación Creo que ya lo había visto O no recuerdo muy bien Si es nuevo O no me acuerdo muy bien José Daniel Es el referee El burro De la arena San Martín Que hoy está llegando aquí Para estar en la arena Guajara Pero vamos a ver Cómo la están resortiendo Las cuerdas Atenea Viene el impulso De la nada Lady Golden Con ese lanzo Con ese piecito levantado Viene la sexy Sol también Oye oye Ven nomás Continuamos con esta lucha De mujeres A sexy violencia La tienen ahí Para poder llevarla Esquina a esquina Le da ese saque de bandera Por parte de Atenea Atenea Se está preparando Llega con esas pinzas Recibiendo a sexy Sol Atención Atención Cuidado Porque está llegando Con Lady Golden Sacudiéndola Pasando de lado De lado Sexy violencia Sale con la plancha cruzada Que bonita plancha Que se ha aventado El público grita Sexy violencia Sexy violencia Oye oye Cuidado Cuidado José Daniel Porque el público Está Está poniendo mucha atención Están guardando silencio Se acaba de topar Con esas murallas Atenea Acaba de llegar Recibiéndola Con ese impacto Ahora sí Que inicie Ese conteo Por parte del burro Número uno Tan solo Número uno Oye Cuenta muy lento Y ahora sí Acabo de recordar La arena La arena San Martín Que la verdad Ya tenemos algo de tiempo De que no vamos para allá Esperemos en ese 2023 Poder visitar la arena San Martín Sí Claro que sí Que sea una vez El año Estar presente en esa arena Una vez Varias Para ver Varias Claro que sí Tienes muchas razones Estar presente en esa arena San Martín Sí Claro que sí Josani Te lo juro que ese hombre Ya lo había visto en alguna parte Pero no lo recordaba Y ve nomás Cómo continúan las acciones Atención Eh Viene Atenea Con esas estacas Recibiendo a Sexy Sol Cuidado Estas mujeres Están preparando Vienen con todo Al parecer Están intentando Dominar la situación Sexy Violencia Va directamente A su contraparte Sexy Sol Le está metiendo presión Duramente Esas patadas en cascada Y qué es lo que podemos esperar Por parte de esta lucha Como Al parecer Están conociendo Un poco más Hacia estas luchadoras Ya que hay que tomar en cuenta Que Sexy Sol Y la misma Sexy Violencia Ya tenía tiempo Que no se enfrentaban Sí Creo que sí Hace mucho tiempo Que ya no se enfrentaban En esta lucha Pero mientras tanto Van a comenzar El doble de requetazo Está resaltando Después La misma Lady Gold La avientan Con ese suspiro La trata de llevar Con esa patada Y vemos inmediatamente Cómo la misma Tenea Y Sexy Sol Se van a enfrentar La trata de llevar Su ponente Viene inmediatamente Brincando por encima De su ponente La misma Tenea Se topa con Sexy Sol Le da el pase El resorteo Entre las cuerdas Cuidado Con esas pinzas Que la trata de sacar Pero fuera Del cualidad No lo logró No lo logró Israel Bala Llega la misma Tenea Se topa con tecleada Cuidadito Que viene la Tenea Brinca entre las resorteo Entre las cuerdas Busca Qué bonito Juego de cuerdas El juego de cuerdas Que acaba de aplicar La misma Tenea Muy bien Por parte de ella El público al parecer Está Encendiéndose un poco más Sobre esas acciones Cuidado Cómo tan solo La está posicionando Ahí en el esquinero La está pasando De costa a costa Esquina a esquina La está recibiendo Las tijeras Que le acaba de dar Atención Mejor Daniel El público está pidiendo Que se repita otra Viene con todo Lo está pasando Por sobre encima de ella Oye La quiere doblegar Con ese estilo De pistola Pero ve Están continuando Las acciones Castigando El brazo derecho De Sexy Sol Llega Sexy Valencia Está posicionando Ve nomás Cómo la está llevando Tentando llevar Con ese juego El puente olímpico Le pregunta Si se rinde O no se rinde Aplicando esas palancas A ambos brazos Ahí estamos viendo Al parecer Al parecer No se acaba de rendir Creo que sí Inmediatamente Parece que sí Sí, parece que sí Ahí lo estamos viendo Al parecer Acaba de decir Que sí El mismo burro El mismo burro Muy burro Acaba de ser Ganado esa lucha Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Seleconce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa a tu método De pago preferido Puedes utilizar Tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Seleconce Pero a ver Mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar De emojis Exclusivos Para usar El chat En vivo La membresía Deluxe Disfrutar De más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía Esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconce Hola amigos De la Perla Tapatía Les habla Canegri Príncipe Maya Para invitarlos Este 28 de enero Sábado 28 de enero A la Arena Guadalajara Para que vayas a presenciar Un gran cartel De lucha libre Donde estarán Las leyendas De la lucha Las leyendas Del deporte A las 8 de la noche Empieza La lucha Pero desde las 7 de la noche Estarás Disfrutando Y platicando Con tu luchador favorito Ahí nos vemos Esta noche Con esta lucha Te recordamos Que también hay Este tipo de máscaras Que están en la venta En la entrada El quinto papelito Va a ser el ganador Para su madre Buenas noches Sois y Belénsa La hija de Barracuda Nos comentará un poco Cómo lo que tiene su papá Y por qué somos inquietos Buenas noches Pues mi papá Tiene un problema Muchas gracias Muchas gracias A la gente Que me está mollando Y bueno Un aplauso Bueno, todos estamos aquí con ustedes Todos estamos aquí Tanto compañeros como los oficionados Agradecemos a todos los oficionados Por pagar un coleto y ayudar a esta noble causa Hola que tal, como están amigos Solo para informarles que este sábado 28 de enero Nos estaremos presentando por primera vez En la arena GDL Con un cartel lleno de grandes estrellas Y grandes sorpresas, no se lo pueden perder Recuerden, sábado 28 de enero A las 8 pm Nos vemos, su amigo la sombra vengadora Nueva generación, los saluda Inmediatamente hemos pasado con la siguiente lucha de esta noche Bien neplina en esta lucha Junto con el loco Azteca Y no podían faltar los recientes Regresando a una arena de lucha libre Regresaron después de haber desaparecido Cometa Galáctico y Príncipe Ángel Llegan esta misma noche Así es, los hombres, los ídolos de Guajajalisco Aquí nada más y nada menos Estamos hablando de Cometa Galáctico Y el mismo Príncipe Ángel presente Ve nomás como el público se acaba de encender Y eso que apenas están llegando Eso que apenas todavía no acaba de iniciar la lucha Y así es cuando tan solo estamos iniciando con las acciones La preparación Estas bonitas pinzas duales Vemos las acciones Ese tope Entre segunda y tercera Príncipe Ángel Le hace compañía También uniéndose a la fiesta de los topes Y ahora sí El público se acaba de encender Las acciones se acaban de iniciar Esta lucha está iniciando Muy rápido Pero bueno más Ve como le acaban de dar Ese jalón de pies Como si fuera película de terror Y así es como tan solo Se está repitiendo Les está dando Un poco de su propia medicina El karma existe Ellos les dio Ellos mismos les dieron su propio karma Sí, creo que sí Creo que tremendo Despapaya Acaban de hacer sobre el ring Pero vamos a ver Que va a pasar con esta lucha Inmediatamente Neblina Suelta ese requetazo Con Cometa Galáctico Viene Loco Azteca También con Príncipe Ángel Inmediatamente hemos comenzado Con esta persecución Que se ve alrededor del cuadrilátero Vemos como Neblina Sigue persiguiendo Al mismo Cometa Galáctico Oye Neblina Está llegando con toda la actitud Hacia Cometa Galáctico Le está metiendo presión Lo tiene cerca O mejor dicho Lo tenía ahí En el filo del cuadrilátero Ahí estamos viendo Como Loco Azteca Está ingresando A Cometa Galáctico Continúa la acción ¡Oye! ¡Ven nomás! Cambia la cámara Arrepentidamente Así es como sale Carambola Impactando Derribándolo Dejándolo ahí Tirado en el sucio piso Sin embargo Las acciones continúan Arriba del cuadrilátero Se ponen de acuerdo Van hacia las cuerdas Acá van a llegar Con esas patadas En cascada Buena secuencia Buena combinación Sí, creo que sí Inmediatamente Vemos como Loco Azteca En la época de oro Con el mismo El mismo Cabernario Galindo Sí, creo que sí Que recuerdo Con el mismo Cabernario Galindo Aquella época De los ochentas Es cuarenta Donde daba de qué hablar Y más que nada En la empresa mexicana De lucha libre Vamos a ver el ingreso ya De Cometa Galáctico Un ídolo en Guadajara Que como lo dice en su música La mujer de negro Pero inmediatamente viene Loco Azteca Y Neblina También golpeando Esos golpes Que le están dando Ase a Cometa Galáctico Al parecer Cometa Galáctico El Príncipe Ángel Llegaron Llegaron muy fuertes Llegaron muy feroces Más sin embargo Se toparon con pared Se acaban de topar Hacia el mismo Loco Azteca Y hasta Neblina Oye, atención ¡Oh, caray! Antes no le Le arrancó un pedazo De la luna Cuidado Como le dio esa mordida Sí, creo que sí Creo que anda rabioso Vamos a ver inmediatamente Como el mismo Loco Azteca Alzando la mano Que le dé la mano Que se la dé toda Más bien Pero vamos a ver Como tremenda Hot Sleeve de Neblina Hacia Príncipe Ángel Inmediatamente Se están de acuerdo Muy bien Creo que son Excelente equipo Neblina y Loco Azteca Excelente Yo les pondré un 10 En la primaria Pero vamos a ver inmediatamente ¿Qué va a pasar Con esta lucha? ¿Qué va a pasar Con las acciones? Lo está llevando De costa a costa Buena respuesta Perfecta Perfecta combinación Con esas patadas En cascada Ahora sí Que venía con todo Ve nomás Como acaba de rodar Llegando A la jauría ¡Oye! ¡Ah caray! Le está preguntando Si trae chicles De casualidad Pero ve nomás Como lo está cargando Cuidado José Ángel Ahí lo tiene Doblegándolo Esa patada blanca Ahí directamente En el pecho Buena Buena manera O mejor dicho Curiosa manera De poder recibir A Cometa Galáctico Lo están tomando Para llevarlo Al juego de cuerdas Cometa Galáctico Responde muy bien ¡Ve nomás! Tremendo contraataque Venían bastante confiados Sin embargo Saben que esto Aquí No se pestañea Lo acaba de llevar Con Reguelete Posicionándolo Ahí Sepultándolo En el centro Del cuadrilátero Lo acompaña una vez más Y así es como tan solo Se repiten las acciones Digo que así me recordó Al posicioneo De deseo Pero vamos a ver Inmediatamente Como Cometa Galáctico Trata de vencer Neblina Lo está intentando De rendir Lo está tratando De derrotar Ve nomás Como lo está Acompañando El raquetazo Que le acaba de dar El público Que se está encendiendo Que se repita Las acciones Estamos viendo Buen contraataque Príncipe Ángel También se está recuperando Oye cuidado Con el loco azteca Le está dando Un abrazo Un fuerte abrazo Al mismo Simi Cuidado Que no está tan cerquita De ahí Inmediatamente Vemos como el loco azteca Lo tratan de impulsar De lado a lado De costa a costa Esquina a esquina Viene Cometa con ese lanzo Lo trata de invertir Ahí el esquinero Cuidadito Viene el mismo Príncipe Ángel Que rodillazo Le acaba de impactar Cuidadito Que viene El mismo Príncipe Ángel Vamos a ver Como el loco azteca Está tratando De investigar Como le va a hacer Cuidadito Que el mismo Neblina Le llevan con ese lazo Cuidadito Que el mismo Cometa Galáctico Busca ese banquito Banquito Que le acaba de dar Buena Muy buena Por parte de estos hombres Ve nomás La dupla perfecta Lo estamos viendo Cometa Galáctico Y el mismo Príncipe Ángel Aquí en la arena GDL El mismo loco azteca Al parecer No sabe Que es lo que puede hacer No sabe La manera De poder responder Acaba de atacar Hacia el mismo Príncipe Ángel Príncipe Ángel Responde de muy buena manera Va hacia el juego de cuerdas Ve nomás La manera De como domina Las cuerdas Loco azteca Está respondiendo Ve Muy mala respuesta Que acaba de dar Ve como tan solo Está yendo hacia el esquinero Como acaba de dominar Las cuerdas El resorteo Que le acaba de dar El enganche Para darle esa firma final Pero así es Como tan solo No se acaba aquí Con esas pinzas Sacando el cuadrilátero Va Y ve Como lo acaba De amagar El mismo Príncipe Ángel Tratando de amagar Pero cuidadito Que Neblina Está sentado Pero está entrando Ahora Cometa Galáctico Para enfrentar El mismo Neblina Se escucha Cometa Cometa Yo no he visto Ningún Cometa Pasar por el cielo Pero vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha El mismo Neblina Inmediatamente Brinca por encima De su oponente El mismo Cometa Vamos a ver Como lo trata De impresionar Con ese hechazo Lo esquiva Busca las pinzas De la luna Hacia el mismo Neblina Oye Oye Ahora si Cometa Galáctico Le está demostrando De donde viene De que está hecho Tremenda Filomena Que le acaba de conectar Atención José Daniel Va hacia el esquinero Está resorteando Perfectamente Lo está llevando Con el enganche Cometa Galáctico Bien inspirado Cometa Galáctico Al parecer Tiene la oportunidad Pero tan solo Se reserva Acaba de amagar Pero más sin embargo Viene inspirado Príncipe Ángel ¿Qué más? ¿Cómo? Acaba de llevar Oye La cámara Se la está llevando ¿Qué está pasando? Ahora si Que nos acaba de dejar Sin cámara ¿Qué está sucediendo? Producción El vivo loco azteca Le metió un patadón Al camarógrafo Por accidente Y real mala A la hora de subir Entre las cuerdas Por eso el camarógrafo No estaba grabando bien Oye Oye Se tiene que poner Muy pilas Pero Lo acaba de botar Lo acaba de botar Si me contando Muy rápido Acabas que ver el golpe Ve nomás Como lo está enredando Esa figura En cuatro Llevándolo Con suplex alemán Atención Lo está llevando Número uno Número dos Y número tres Y así Y así el nuevo cometa Galáctico Ha terminado Con esta lucha Hemos visto Que lucha Cándida Israel Bala El mismo Príncipe Ángel Y cometa galáctico Pasamos a la lucha Superestelar De esta misma noche Hola a todos mis amigos Yo soy Canet Junior El mejor odio actual Y les mando una sorpresa Muy pronto nos vamos a ver Por la arena GDL Allá nos va a hacer posible Donde la furia tabasqueña Mi papá Canet y Canet Junior Nos vamos a presentar por allá Muy pronto Vamos a dar a conocer El cartel Y recuerda El puro poder Maya Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Selegonce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de Youtube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía Esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconseja Ya hemos regresado Ahí la estamos viendo Como está llegando AeroStream Saludando a las cámaras Y también al camarógrafo ¿Por qué no? Un saludito Muy humilde Muy respetable El mismo AeroStream Oye pero ve nomás Estamos viendo Como están ingresando Estos luchadores Dalia Negra Y Dalia Negra Que pues es Ahora sí que Causa Causa pasiones Hacia algunos hombres Aquí en la arena De la gdl Imediatamente Tremenda Patada que le acaba Acaba de dar HotSleep El mismo Samus Está golpeando Al mismo Ray Triton Y también Mientras tanto Samus Sigue inmediatamente Al mismo Ray Triton Oye ese Samus Está yendo directamente Hacia Ray Triton Al parecer Tiene algo pendiente O no sabremos Pero ve Como las acciones Continúan abajo El cuadrilátero Indio Cherokee Dándole Esos raquetazos Esas patadas Al mismo AeroStream Recordando Que Indio Cherokee El rey Del raquetazo Durante dos años Ahora sí que Está regresando Aquí Y esperemos Ver en un 2023 Algún rey del raquetazo En la arena gdl Si esperemos Ver en un rey del raquetazo En la arena guadajara Que hagan un rey del raquetazo Ya existe La Roberto Paz En varias ocasiones Han hecho Rey del raquetazo La arena esperanza Fue su primera vez Recientemente Real bala Pero vamos a ver Como el Rui Santana Sigue estrangulando Ahí a AeroStream Junto con el mismo El mismo Cherokee Que está con una mirada De pistola Esa mirada de pistola Pero te ve nomás El AeroStream Como lo están pasando De costa a costa Viene Brian Villa Con esa tacleada Lo está recibiendo Mesmo Samus Cuidado Como le está dando Esa remacha Al mismo AeroStream Lo están posicionando Lo están pasando Como si fuera Un trapo sucio Y lo sacan Y lo sacan Del cuadrilátero Se están adoyendo Al cuadrilátero Real bala No lo puedo creer No dejan Que se defienda La parquita La parquita La acaba de bolear Pero huele No tiene respeto Para lo del niño pequeño Oye Cuidado con la parquita La están posicionando En lo más alto Del esquinero Los raquetazos Que le están dando La parquita Tambalea Del dolor La están llevando Con estilo de bomberos Está posicionando Al mismo Samus Está tomando la altura Oye Sale con la plancha Lo acaba de recibir Muy bien Las acciones continúan Abajo Al cuadrilátero Indio y Cherokee Directamente Hacia AeroStream No lo dejan Ni siquiera respirar Y le mete presión Al cuello Ese candado Al mismo cuello Inmediatamente Vemos como Están tratando De defender Esta lucha AeroStream Regresa al cuadrilátero Para enfrentar Al mismo Brian Villa Después de unos momentos Anteriores Oye Vemos como sigue Repartiendo raquetazos Este hombre Enloquecido Enfrentar a todos Al parecer No salió Como él esperaba Los raquetazos Que está recibiendo Por parte de estos hombres AeroStream Está sufriendo Las consecuencias Oye Le está pidiendo Que le pegue Con blanquillos Le acaba de dar Una vez más Rubén Santana Bastante molesto Indio y Cherokee Poniendo el ejemplo Con los raquetazos Demostrando Que él es el rey Del raquetazo Lo están acompañando De costa a costa De esquina a esquina Se acaba de equivocar Cuidado José Daniel Bueno más Indio y Cherokee Como lo acaba de aplastar Las equivocaciones Están pasando con todo Impresionantemente No lo puedo creer Brune Porque viene Villa Aplastando a todos Que fenomenal Que patada Le acaba de culminar Sobre esta lucha Y vamos a ver Que va a pasar Que ya acaba de empezar Con este caos Oye Dali es Compañado de AeroStream Por qué lo golpea Oye Qué es lo que está pasando La verdad No entiendo nada Tremendo beso Al parecer le tenía Le tenía algo de ganas Tenía la duda Quería saber Quería saber Qué sabía este hombre Pero ven nomás El mismo rey Tritón Acaba de llegar Con esa plancha Recibiendo a Brian Villa Brian Villa Bastante lastimado Después del acontecido Se retira del cuadrilátero Sale el cuadrilátero Las acciones Están Poniendo a favor De estos hombres Pero oye Ven nomás Le está retando Dale a Negra Se acaba de equivocar Tremenda patada Que le está dando Indio Cherokee A Dale a Negra Y continúa Las acciones Con ese juego De cuerdas Y la misma Dale a Negra No pudo derrotar Al mendio Cherokee Pero Cherokee Es un hombre De peso completo Cuidado Que lo hay Lo balancea Con ese estilo De changuito Y le dice Dale a Negra Vente chiquillo Vente Vente precioso Inmediatamente le dice Permiso Porque vamos a A poner a educar A ese muchacho Y la diva Está ganando Una pasarela Oye oye Me está recordando Un luchador Del mismo Torea Del Cuatro Caminos Tú lo sabes Me dijo Daniels Al mismo Cassandro Ahora sí Cuidado A manos Del mismo Indio Cherokee Esa bofetada El hombre Que tiene la mano Bastante pesada A AeroStream Le está ayudando Posicionando A Dalia Negra Viene con todo ¡Oh no! Beso Beso Que le acaba de dar ¡Qué beso Beso Que debe ser! Y ahora sí Ahora sí Brian Villa Va a apagar Los plotos rotos Y viene ahora sí De nueva Dela Negra Con ese Tornillo Que acaba de aplicar Buen tornillo Que acaba de dar Entre segunda y tercera Saliendo al cuadrilátero Cayendo ante la humanidad Del mismo Brian Villa La parquita Se está uniendo a la fiesta Las pinzas Que le está aplicando Hacia lindo Y Cherokee Atención La parquita La huesa Tilica Sale Entre segunda y tercera Impactando Al mismo Y de Cherokee AeroStream También No se queda atrás Ese juego de cuerda Es impresionante Como AeroStream Está dominando Esas cuerdas Y viene AeroStream Con esas pinzas El hombre Que ha enloquecido Después del beso De Dalia Negra Vemos inmediatamente Como lo sigue golpeando Viene AeroStream Lo retiene Con ese raquetazo Va a volar Va a volar No aeroStream Resorteando las cuerdas El enganche Del impulso De la lona Saque mantequilla Para el nuevo Che El nuevo Va a volar Va a volar Con ese Nada Nada A ti te engañó Yo también Fui engañado No te culpo Pero ve nomás Otro beso Que está pasando aquí Al parecer Al parecer Ya venía Con muy malas intenciones La misma Dalia Negra Parece que Dalia Negra Tiene que preparar Sus besos Besucones A sus contrincantes Pero parece que AeroStream Es el niño consentido De este equipo Oye Oye La misma Parquita La huesa tilica Presente en la arena GDL Lo está retando Lo está retando Ve nomás Como se puede bailar Le está mostrando Que también sabe bailar Y de Cherokee Le está pidiendo Que baile Oye Oye Cuidado Porque me Ay caray Caray Se topó Con la más huesuda Y viene con todo Ve nomás Como la acaba de llevar Con ese enganche La parquita Me recuerda El Robocop Pero vamos a ver Inmediatamente Con ese Tremendo Plancha Y viene Brian Villa Dice agárramelo Agárrale Este raquetazo Que le acaba de golpear Y ahora si Agarra Viene También le vuelve a tocar Esos raquetazos Que le está Le está Tocando Uy Full que le acaba de dar Full que le acaba de dar Cuidado La equivocación Oh caray Le acaba de remedar Ese paquetito Viene con todo Atención Indio Cherokee Se está equivocando Ve como está Metiendo las manos Al fuego Se está encendiendo El solito Ahora si Amos Viene con todo Lo está recibiendo Con el enganche Y la parquita Al parecer Todo está saliendo A su favor No me puedes ver Dice Ahora si La parquita Ya que encima Y al estilo De la viejita Sigue caminando Los raquetazos Que le está dando Estos hombres La parquita Le está demostrando Que sabe Hacer trucos de magia A Rueda Santana Le pide que le pegue Pero oye Rueda Santana Se retira Le dolió mucho Y que siente la parquita Se siente mago de Oz Pero vamos a ver Inmediatamente Que ahora si Lo tiene Samus Muy bien Y se vuelve A equivocar El bala Creo que la parquita Es incontrolable Es incontrolable De este luchador Oye al parecer Vienen bastante salados Que es lo que está sucediendo Aquí Brian Villa Se acaba de equivocar Muy por encima Con esos brazos Ven nomás El choque Acaba de suceder Yo no voy a pagar La multa Pero bueno más Lo acaba de llevar Con esas patadas En cascada ¡Wow! ¡Buen tritón! ¡Sale! ¡Aero Strip! También sale Los vuelos Están haciendo presente Aquí En esta lucha Superestelar Y viene Rueda Santana Con ese tope Con el hilo ¡Samos! ¡Samos! Está listo para volar ¡Vamos a volar! Y viene la parquita Tanta mancha cruzada Tremenda plancha Que acabamos de ver ¡Ay! Lo está derribando La parquita Tiene la oportunidad Tiene la ventaja Se está enredando Rápidamente Como si fuera Anaconda La cae llevaron Número 1 Número 2 Pero Oye, oye ¿Qué pasó? Al sí mismo Sí me como que Le dolió la mano Al parecer Al parecer Le dolió mucho La mano Le da Tortícoles O no sé cómo se llama Pero Menos más Esas patadas En cascada ¡Atención! ¡Gemo! Lo está sepultando La parquita ¡Se menea! ¡Se menea! Le da ese golpe ¡Pillacito! Lo recibe con ese sentonazo 1, 2, dice 3 Por parte de Dalia Negra 1, 2, dice 3 Rufián de Oro Rufián de Oro Está haciendo Rufián de Oro Haciendo un excelente trabajo Ese conteo Saquen a Simi El mejor refri que puede existir En esa ciudad de Guadalajara Ha llegado con la camisa Bien puesta De NGLL El mismo Rufián de Oro Oye, pero no entiendo nada Por Roy Santana Ha llegado Pues con esa silla Y real bala Creo que está muy enojado Que lo que acaba de ser El mismo Rufián de Oro Así es Al parecer Está bastante enojado La verdad No entendemos absolutamente nada Pues el mismo El mismo Rufián de Oro Metió las manos Porque Y mismo estaba haciendo Un trabajo muy bien Que digamos Hasta tú lo viste Se le dolió mucho la mano No sabré decirte Qué es lo que sucedió Pero le están recibiendo A bola de golpes A bola de golpes Como tú lo mencionas Pero al parecer Vemos cómo Pues esta aceleración Ha terminado muy mal Para esta función A beneficio De Barracuda Carrero El bala Y así Hemos terminado Esa noche Super estelar Vamos a escuchar Mucho ¿Qué les parece? Si el chero Que el barco Y su servidor Para ti demás Me gusta tu pinche Campeonato mundial Que nace Si el chero Si el campeonato No los pongo Con ustedes Es porque creo Que ustedes No merecen una oportunidad Primero Si quieren la oportunidad O culpa Algunos de ustedes Cuatro Ganarme Y después Ya veo Si se las doy Mientras Sigan reformando Porque hay muchos Aplausos Fíjate Que moco Si quieres ahorita Una caída Nada a mala Y si te gano Cuando la arena GLL O MGLL Lo diga Después vamos Tu campeonato Si quieres Un mano a mano Ahorita Mira Tan fácil Y sensible Sigue ladriando Los perros Con los perros Avanzando Te repito Que un 24 Lo mandaron Ahí está mi 7 Para cheles Ahí está mi 7 Para cheles ¡Compale! Siguele cantando Güey Güey Bueno Yo creo Que después De esta lucha De estas funciones Es necesario Decir las palabras Porque es bien bonito Que la familia luchística Siempre emocionamos Por una causa De un cabrón Por una causa De alguien Que es un gran luchador Que por cuestiones Del destino Cuestiones de la vida ¿Eh? Está sufriendo De una enfermedad Solamente Me quiero agradecerles A todos los presentes Por haber asistido A todos los luchadores Y barracuda De todo el corazón Espero que te mejores Que Dios te bendiga Y gracias a todos Por un abrazo Por un abrazo Para la aventura Que te apoya Hemos llegado Al final del evento Muchísimas gracias Por estar aquí Por apoyar Al mismo barracuda Esta función A beneficio Gracias De antemano Y nos vemos Hasta la próxima Al mismo barracuda Gracias.